Aquí cuando decía las características de un gestor de ventanas tipo mosaico, es que hay algunos gestores de ventanas que uno los instala y cuando intenta arrancarlos o correrlos, lo único que obtiene es una pantalla negra, es decir, todo, absolutamente todo tenemos que configurarlo a pulso. En cambio, hay otros gestores de ventanas que son mucho más fáciles de configurar o que de entrada tienen muchas más aplicaciones y prácticamente puede que queden ya fáciles de utilizar. Uno de esos es i3 Windows Manager, por eso es como el gestor de ventanas que yo recomiendo para empezar. Y voy a hacer otra pequeña prueba. Entonces, aquí tengo otra máquina virtual. Observen, en este momento deben tener en pantalla Linux Debian 12 y tengo el entorno de escritorio XFCE. Pero entonces, yo a esta configuración o a esta instalación de Linux Debian le puedo instalar muy fácilmente el gestor de ventanas i3 Windows Manager. Y eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Abro la terminal de comandos. Observen, aquí tengo, debo tener NeoFetch. Aquí tengo NeoFetch. Y entonces, voy a instalar con un solo comando el gestor de ventanas i3 Windows Manager. Yo daría sudo apt install i3-wm, creo que también necesito i3, aunque ya lo dije, i3 status y demenio. Y con este solo comando, si es que lo escribí bien. Con este solo comando, se instalan todas las aplicaciones que necesito para instalar un gestor de ventanas tipo mosaico, que es i3 Windows Manager. Y este en particular es ideal para empezar a trabajar o si queremos utilizar un gestor de ventanas tipo mosaico. Observen, aquí ya se está, va al 30-40% de la instalación. 99% Estamos haciendo en directo. Entonces, ya instalé el gestor de ventanas. Aquí, observen que estoy todavía NeoFetch. Actualmente, tengo XFCE, que es el entorno de escritorio. Y XFCE utiliza el gestor de ventanas XFWM4. Y yo acabo de instalar el gestor de ventanas i3. Y digo que es muy fácil de configurar, porque yo puedo, con ese solo comando, darle aquí cerrar sesión. Y aquí le doy cerrar sesión. Y me va a aparecer el Display Manager. Y aquí en la parte de arriba, yo puedo seleccionar entre XFCE, que sería el entorno de escritorio, o i3 Windows Manager. Entonces, voy a seleccionar i3 Windows Manager. Y voy a ingresar a i3 Windows Manager por primera vez. Mi super password, y doy Enter. Y observen que, como es la primera vez que ingreso a i3 Windows Manager, él directamente me va a preguntar dos cosas. ¿Desea usted que configure un archivo y que lo ponga en .config i3.config? Por supuesto, le decimos que sí. Es decir, automáticamente se va a configurar, o sea, se va a copiar el archivo de configuración. Y la segunda pregunta es que, si queremos utilizar la tecla que tiene el logo de Windows, para que sea la tecla super, para poder dar los comandos o las combinaciones de teclas. Y aquí también le decimos que sí y damos Enter. Y de esta forma ya tenemos un gestor de ventanas completamente configurado, con una barra de tareas en la parte de aquí abajo. Abriendo las ventanas, podemos ir al escritorio número 2. Podríamos abrir también, tenemos un menú para lanzar aplicaciones. Podríamos aquí abrir G-Edit, no sé si está. Firefox, tal vez sí está, Firefox. Algo adicional que me gusta de i3, que ya lo he dicho, es que... Observen, aquí en la página oficial de i3 Windows Manager, hay una en documentos y en el User Guide. Aquí tenemos la documentación oficial, por supuesto que está en inglés, pero es muy completa. Y tenemos también unos atajos de teclado. Entonces, con estos atajos de teclado podemos manejarnos fácilmente con i3 Windows Manager. Incluso yo logré unir XFCE con i3 Windows Manager. Es decir, yo le... Como tenemos... Venga, me paso otra vez acá a este lado. Voy a darle aquí un exit. Creo que ya hasta me aprendí cómo hacerlo. Recuerden, recuerden que aquí en esta máquina virtual yo tengo i3 Windows Manager. Pero yo puedo... Voy a salirme de aquí. Super, vale. Exits. Aquí. Voy a volver otra vez a XFCE. Yo, usualmente, utilizo XFCE, que es un entorno de escritorio ligero. Pero, después de que aprendí i3 Windows Manager, yo a XFCE le puedo quitar el gestor de ventanas que trae por defecto. Observen. Entonces, yo puedo quitarle ese gestor de ventanas y en vez de XFWM4 utilizo i3. Y, entonces, voy a tener lo mejor de los dos mundos. Voy a tener una barra de aplicaciones con XFCE. Voy a tener aquí la hora, notificaciones. Y voy a tener un Tiling Window, que es i3 con atajos de teclado. Bueno, no recuerdo bien cómo lo hacía, pero tengo varios videos. Yo tengo que volver a ver mis propios videos para ver cómo lo hacía. Creo que por aquí va a opciones. Configuración. Sesión e inicio. Vamos a ver si lo logro. Sesión actual. Aquí tenía que decirle a XFWM. Aquí tenía que darle, creo que nunca, tal vez, a este. Y antes de salir, y había otro que tenía que cerrarlo. XF. Creo que era XF2 Desktop. Vamos a dañar este. Creo que era este, nunca. Y este de aquí le decía nunca. Y aquí agregaba otra. Que era i3. Y la orden era que se abra i3. Creo que era así. Aceptar. Vamos a ver si me acuerdo. Y después le decía. Teclado. Quitaba todas las combinaciones de teclado. Marcaba todas estas y las eliminaba. Creo que era así, no recuerdo bien. Si me equivoqué, como estamos en directo, cerraré la máquina. Y ya. Desde Brasil. Buenas tardes. Vamos a ver si era así. No recuerdo bien. No. Algo falló. Ah, no. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí más o menos está. Solo que. A ver si está. ¿Dónde está? Sí. Observen. Aún. Aunque no. Algo falló. O sea, algo más tenía que apagar o desconfigurar. Algo así. Pero. Sí. Aquí vemos. Neo Fetch. Aquí tenemos entonces el entorno de escritorio XFCE. Y le acabo de cambiar el Windows Manager y le puse I3. Entonces, yo tengo esta barra que está aquí arriba. Que es la barra de XFCE. Tengo esta barra de aquí abajo. Y esto que está aquí la puedo eliminar. Es decir, esta tal vez no me interesa. O esta a veces yo la podría mover aquí a la parte de arriba. No recuerdo bien. Pero es solo cuestión de configuración. O usualmente, como yo utilizo dos pantallas. Entonces, en la pantalla interna utilizo esta barra de aquí. Que sería la barra de XFCE. Y en la pantalla externa utilizo esta barra de aquí abajo. Este panel de aquí se puede eliminar. O sea, esto ya no me interesa. Panel 2. Creo que era eliminar el panel 2. Exacto. Ahora sí. Ya me estoy acordando. Listo. Observen. Ahí en este momento entonces tengo. Y aquí van a funcionar exactamente los atajos de teclado. O sea, le quité los atajos de teclado que tiene XFCE. Y quedó con los atajos de teclado que tiene Y3. Y aquí yo puedo moverme al espacio de trabajo 2. Abrir todas las ventanas que quiera. Hacer la configuración que desee. Hacer la configuración que desee. Y aquí. Es muy bien. Aquí están. Y que no da la medida.